bueno hola hola mira aquí voy a hacer un asopado de langosta que el día está como para esto entonces aquí en esta olla tengo caldo de vegetales tengo caldo de vegetales vino blanco un poquito de sisal y le estoy poniendo en la cáscara de la langosta al caldito para que me vaya cogiendo aquí está sacando la masa para que vaya cogiendo la el saborcito de la langosta el caldito entonces aquí saco aquí tengo uno dos tres cuatro ya yo con esto este rato más o menos pues ya tengo este para que me coge el sabor de langosta entonces aquí me quedan dos me quedan dos más que esto lo voy a dejar porque esto lo voy a cortar en cuatro y se lo he hecho el final con la carnecita entonces a este caldito le vamos a echar dos dientes de ajo aunque los dientes de ajo porque tengo otros dos dientes de ajo más pero esos otros dos dientes se los voy a poner al tenemos pimiento rojo pimiento amarillo pimiento verde cebolla morada cebolla blanca y aquí vamos a hacer un sofrito a este le vamos a echar los otros dos dientes de ajo que nos queda y estamos haciendo un azopado de la costa para irte coger un poquito de vista está lloviendo y la lluvia de guía que se vino para acá el día está hermoso hermosamente nublado y lluvioso pero a mí me encantan los días así especialmente en esta época cuando hace frío me encantan en esta parte del sofrito le voy a echar mantequilla que gusta mantequilla a tu preferencia en este caso yo estoy usando al cambio y tic no poter me encanta y aquí me hizo frito lleva el pimiento verde amarillo rojo anaranjado cebolla blanco cebolla morada ajo aceite mantequilla si sal pimienta recado y culantro y culantro yo soy tan feliz cuando puedo decir que tengo culantro y cilantro o sea recado culantro es lo mismo y cilantro fresquecido entonces tengo un plátano porque en el azopado voy a este a poner un una bolita de plátano ay ay porque cuando hace frío me encanta en esta parte del sofrito le voy a echar mantequilla que usa mantequilla a tu preferencia en este caso yo estoy usando al cambio y tic no poter me encanta aquí está el sofrito de pimiento rojo pimiento verde pimiento amarillo pimiento anaranjado cebolla violeta y cebolla blanca ajo bien picado bien chiquitito culantro y cilantro y ahora esto se lo echamos aquí a este caldo porque ahora vamos a echar el arroz ese caldo tiene un sabor exquisito por haber estado hirviendo en la el mira ya se hizo el arroz entonces ahora en este paso que ya el arroz está hecho le vamos a echar la langosta porque acuérdate que el marisco se hace bien rápido entonces esto es un asopado de langosta que ya el caldo está hecho con las cáscaras de la langosta que es plátano y va a ser este bolitas de plátano que me encantan los asopados por el de bolitas de plátano pero me complique el plátano le da un gusto que no te imaginas y yo porque no tengo aquí porque si yo tuviera hojas de de plátano cuando lo vaya a poner ahora en para que se termine lo único que necesito es o sea taparlo con una hoja de plátano y ya está pero bueno no tengo la hoja de plátano no la he pedido no estamos en puerto rico que podemos salir y buscarla en el patio y esto es un asopado muchachos que mira esto mira 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 que belleza tiene todo está lleno completo de chon de langosta tiene como 6 rabos de langosta o sea 6 rabitos asopado de langosta pero quiero que se vea los hice como una chicharrita de de plátano entonces mira que bello asopado de langosta puerto rico